¿Qué intereses ve detrás de esta sentencia? Callarme, callarme la boca, quitarme de la jugada. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado diciendo la verdad y al decirla afecto los intereses de personas corruptas, de funcionarios corruptos que hay dentro del gobierno. Este caso parece ser que ya había quedado en el olvido, parece que los familiares de la supuesta víctima ya habían asegurado que usted no participó en este secuestro de un juicio. Sí, ya tuvimos el careo en el juzgado de Apaxingán, con una señora y sus dos hijas, que son las que pusieron la denuncia. La juez le pregunta a la señora delante de mí, señora, ¿cuántas veces había visto al señor Hipólito Mora? La señora le dijo, hoy es la primera vez. Don Hipólito no es la persona con la que yo platicé en Yurecuaro. Pero a don Hipólito yo nunca lo había visto y además yo nunca presenté una denuncia en contra de don Hipólito Mora. Alguien cambió el nombre por otro. Y lo mismo dijeron las tres personas que pusieron la denuncia en mi contra supuestamente. Yo ya iba a ir nada más una vez al juzgado y se termina esto. Pero desgraciadamente ya ahora dictan sentencia y aquí estamos. Aquí estamos ahorita con esa nueva. ¿Estarías dispuesto a un nuevo careo con los familiares de este joven, de esta víctima? A unos mil careos, si quieren. Yo estoy limpio, no tengo nada de qué preocuparme. Yo estoy seguro que una persona del gobierno, un funcionario del gobierno que es corrupto, presionó a la juez para dictar esta sentencia. ¿Será el procurador Martín Godoy? Así es, él ya me ha encarcelado dos veces injustamente. Hace unos días le pedí al señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y al señor gobernador Silvano Aureoles, a nombre de Michoacán, la renuncia de ese señor. Y estoy completamente seguro que no está contento conmigo. Entonces, él va a tratar de dañarme de la forma que sea. Y yo voy a seguir hablando la verdad mientras tenga la oportunidad de platicar con usted y los periodistas. ¿Ve la mano todavía de Alfredo Castillo aquí en Michoacán entonces? Sí, cómo no. Es el que manda. Gracias. Gracias. Gracias.